Es la gran familia, familia de norteños Somos los farmeros, unos pinches pandilleros Somos los que controlan la región de Catepec Si la raza es unida, ya saben que hacer A la verga con los maras, aquí a esos Jotos las disparan Que viva mi raza, verde, blanco y rojo, mi bandera mexicana Todos los días agradezco por la vida Lágrimas caídas por mi pasado de homicida Eso es de por vida, mi primera misión fue la de Scrapkilla A mi no me brincaron con los cholos, me juntaba y al pasar de los años me aceptaron Toma mi carnal, manda esas chatarras al pinche funeral No tendrán suerte, que miren que en estas calles controlamos y les damos muerte Toma mi carnal, manda esas chatarras al pinche funeral Son historias de mi vida pandillera Ir recorriendo por todas las aceras en busca de una nueva presa Son historias de mi vida pandillera Donde la sangre se miraba en cada pinche guerra Son historias de mi vida pandillera Ir recorriendo por todas las aceras en busca de una nueva presa Son historias de mi vida pandillera Donde la sangre se miraba en cada pinche guerra Estamos bien presentes en la yeca Todos los días quemando buena jesca Se viene acercando el peligro nuevamente Estoy consciente de que el plomo caliente atravesara su frente Ellos siempre buscan las riñas, nosotros somos relax Se sienten superiores y les salve que somos más vergas Balazos, putazos, filirazos Todos se valen a esta vida En tiempos de guerra siempre trucha con la tira Usted que me mira pinche vato es mejor que me diga Donde vive, que colonia y a que viene de visita Tengo conocidos entre la gente pesada Contactos en la maña Homies de comando y brigada Son historias de mi vida pandillera Ir recorriendo por todas las aceras en busca de una nueva presa Son historias de mi vida pandillera Donde la sangre se miraba en cada pinche guerra Hay que dos hones, es el sauri loco 1-4, el sauri 1-4, el sauri 1-4, el sauri 1-4, el sauri 1-4, elegancia chulera 3 Son historias de mi vida pandillera, son historias de mi vida pandillera Son historias de mi vida pandillera, ir recorriendo por todas las aceras en busca de una nueva presa Son historias de mi vida pandillera, donde la sangre se miraba en cada pinche guerra Hay que dos hones, es el sauri loco 1-4, el sauri 1-4, elegancia chulera 3 Son historias de mi vida pandillera, o el sauri 2-4, el sauri 1-5C, el sauri 2-3, el sauri 2-3, el sauri 1-4. the end resultants de mi vidastalk Son historias de mi vida aprendiendo el ser projects Gracias por ver el video.